Bueno gente, en las últimas semanas este canal ha trabajado duro en el tema del fraude electoral. Hemos denunciado las artimañas de la registraduría para engañar a la población y a los dirigentes de los partidos de la oposición. No nos ha temblado la voz para denunciar a la ingenuidad de nuestros amigos de Colombia Humana y de Fuerza Ciudadana quienes han llegado a sentirse satisfechos con las explicaciones de la registraduría, cuando en realidad solo les iban a dejar ver los datos consolidados. También hemos denunciado la oscura e inútil contratación de una nueva auditoría por parte de la empresa española Sintra, que es como ya el último palo en la rueda para manejar en absoluta oscuridad los resultados de unas elecciones históricas que van a marcar el futuro de 50 millones de personas que viven en uno de los países más desiguales y más violentos del mundo. Nuestros vídeos se han hecho virales en el país y han levantado ampollas, pero por todas partes. También hemos hecho tutoriales con Carolina Ramírez sobre cómo cuidar el voto a pie de mesa. Incluso hemos entrevistado a un coordinador de fraude electoral de los Char que contó con pelos y señales cómo compran los votos y cómo se roban las elecciones. Hemos ido más allá. Nuestro equipo técnico, con Kate Benavides a la cabeza, ha desarrollado una aplicación para transmitir los datos a pie de mesa en tiempo real a los partidos políticos antes de que salgan los consolidados de la registraduría. Esa aplicación podría ser especialmente útil en el exterior. Y hoy tenemos a Diego Buitrago, ni más ni menos que el director de Ingenial Media, que es la empresa consultora en estrategia política y electoral que ha contratado el pacto histórico para vigilar estas elecciones. Diego Buitrago, bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Mucho gusto. Muchas gracias. Tremenda tarea la que tienes por delante. Vamos a hacer unas preguntas que nos están atormentando a todos y por fin tenemos la oportunidad de hacérselas a la persona perfecta. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Cuéntame un poquito la experiencia que tiene tu empresa en vigilar elecciones. ¿Cuál es? ¿Con quiénes has trabajado y qué elecciones has vigilado? Pablo, hemos trabajado ya alrededor de 150 campañas políticas y pues digamos que nuestro trabajo se ha enfocado en algo que no debería hacer y es que la gente tenga garantías electorales. Deberías decir en sí mismo, la democracia debería no permitirnos este oficio porque no debería existir, pero pues la gente lo requiere porque precisamente ocurren muchas cosas en el día de elecciones. Entonces, llevamos ya más de 25 años, hemos hecho investigaciones de fraude en varios departamentos para varias organizaciones políticas que han arrojado pues obviamente la evidencia del fraude, los funcionarios o los encargados de haber hecho esa tarea que estén, digamos, encarcelados. Les ha implicado procesos penales a muchos funcionarios. El fraude famosísimo del Valle, el famosísimo fraude ocurrido con Juan Carlos Flores del partido ASI, un concejal de Bogotá donde le quitaron casi 3.000 votos en el escrutinio en Bogotá en dos computadores. Ese fraude lo descubrimos nosotros en esos equipos, lo denunciamos y logramos detener ese fraude de alguna manera. ¿Y esta vez cuáles votaciones son las que van a vigilar ustedes? Todas las que en donde esté Senado y Cámara del país. O sea, digamos que vamos a revisar todas las elecciones, inclusive las del exterior porque esas se escrutan en Bogotá, en el Consejo Nacional Electoral. A pesar de que ocurren en el exterior, los pliegos electorales llegan a Bogotá y se escrutan en corferias. ¿Van a vigilar los siete días de las elecciones en el exterior? Estamos en esa estrategia en este momento. Hemos tenido varias reuniones con los equipos internacionales y vamos a mirar cómo nos integramos para, digamos, ahí lo que tú mencionabas, que ahí tiene una aplicación. Nosotros también tenemos una aplicación que nos permite hacerle seguimiento a la elección todos los días. Estamos articulando ese proceso, Pablo. En este momento no te puedo decir sí, pero lo estamos articulando y seguramente para el día de elecciones ya está, para que cuando inicien las elecciones internacionales ya se tenga ese operativo previsto. Bueno, Diego, pero entonces sería bueno empezar antes, ¿no? Empezar antes para que nos dé tiempo a que todos estos testigos puedan mandar todos esos datos en tiempo real. Sí, nosotros empezamos ya con la capacitación hace ocho días y ya estamos verificando quiénes van a ser los testigos porque ellos se deben inscribir para que queden como testigos oficiales de la organización en los diferentes sitios, lugares del mundo. Se creó un comité de control al interior del Pacto Histórico de Control Electoral, pero la gente no sabe quiénes conforman ese comité. ¿Tú lo puedes decir? Digamos que hay un equipo de gente de muchísima experiencia. Hay dos magistrados del Consejo Nacional, un magistrado, perdón, del Consejo Nacional Electoral, abogados con muchísima experiencia que siempre han estado, digamos, dentro de la militancia de Colombia Humana. Está ahora una persona que viene del partido de la U, que es, digamos, Álvaro Echeverry, que fue registrador delegado en la electoral. Yo diría que tiene más de 25 años de experiencia en la organización, conoce los procesos electorales y estamos nosotros, creo que, como vinculados, como contratistas, pero pues la idea es todo este equipo articular muchísimas estrategias para que realmente... O sea, en el comité de control me has dicho el nombre de una sola persona, no me puedes decir los nombres de los demás. Marco Emilio Incapié, que es el magistrado, está Orlando Rodríguez, está... Bueno, en este momento no los tengo presentes, pero también hay una coordinación de los representantes de los diferentes partidos que hacen parte del pacto. Pero esas personas fueron las que seleccionaron a tu empresa, Ingenial, ¿no?, para este contrato de auditoría. Digamos que hubo un concurso y en el concurso quedaron dos firmas para seleccionar, eso es lo que tengo entendido, al final el proceso pues nos condujo a nosotros. Bueno, de todas formas yo creo que esta presencia de ustedes es realmente significativa porque el hecho de que la registraduría y los poderes para los que trabajan sepan que se les va a vigilar ya es algo y eso es importante. Pero concretamente, ¿qué es lo que van a vigilar ustedes? Porque me parece que son los datos consolidados de la misma registraduría los que van a poder analizar, ¿no? No, no necesariamente, Pablo. Pues uno tiene que recurrir a todas las fuentes, todas las fuentes de información. Unas son los datos que entrega la misma registraduría, los otros datos son los que entregan los testigos electorales de los diferentes departamentos, municipios que van a estar en las mesas de votación. Ahí se tiene una estrategia muy concreta. O sea, también se va a hacer la tarea en las comisiones de escrutinio, estar presente en las comisiones de escrutinio. Como he dicho, es una estrategia de carácter mixto, o sea, que tiene mucha presencia de personas tanto en las mesas, creo que Pablo se ha dado cuenta en estas últimas semanas se ha motivado muchísimo la participación de testigos electorales. Y pues en esa estrategia ya los partidos, digamos, han aportado bases de datos que podríamos decir que vamos a contar con una presencia muy importante, con un despliegue que yo creo que no ha tenido ninguna otra organización históricamente para una elección de Senado y Cámara. Entonces, aquí recapitulemos para que a la gente le quede claro. No solamente van a ser los datos que entrega la registraduría lo que se va a analizar, para que salten las alarmas en caso de que haya anormalidades en las que ahora vamos a entrar, sino que también se van a analizar los datos que van a reportar los testigos electorales. Y esa es la importancia de que salgamos masivamente, no solo a votar, sino a cuidar los votos. Porque ese informe, esos informes de los testigos electorales van a tener unas repercusiones legales. Cuéntame, ¿cuáles son las repercusiones legales inmediatas que pueden tener si se encuentran alteraciones por parte de esos testigos, Diego? Digamos que esto también, Pablo, no se ha hecho. Y la idea es que con las irregularidades que se encuentran en las mesas, la idea es proceder a dos cosas. La primera, generar las reclamaciones en instancia y a tiempo para que ese efecto que se haya producido por un fraude o una alteración de los E14, pues no tenga finalmente efecto en la decisión de quienes se quedan con las credenciales en los escrutinios. Y la segunda, y estamos articulando eso con los partidos, es poder generar las denuncias de carácter penal donde se manipulen esos resultados electorales. La ventaja es que en esta ocasión, va a ser muy rápido descubrirlo, Pablo, vamos a tener, digamos, que en un tiempo de no más de, diría yo, 48 horas, todo el análisis de todo lo que pasó el día domingo de elecciones y seguramente vamos a entender en dónde, cómo y a través de quiénes, porque los jurados firman las actas E14, Pablo. Entonces, ahí vamos a encontrar individualizadas quiénes fueron las personas que permitieron la manipulación de esas actas. Yo traje algunos ejemplos. ¿Se barajaban 120 mil testigos electorales mínimos para tener un control sobre estas elecciones? ¿Se tienen ya esos 120 mil testigos? Digamos que las organizaciones que hacen parte del pacto están buscando su mayor esfuerzo. Ha trabajado muchísimo, muchísimo, todos los partidos en esa integración. Los candidatos también en este momento, desde hace dos semanas, están vinculándose también a lograr el mayor número de testigos. Pero yo te podría decir que vamos a llegar así, pensaría yo que como vamos con un 80% de cubrimiento. Tú me explicaste el otro día en una reunión previa que tuvimos con el equipo técnico, tú me explicaste, por ejemplo, el tema de cómo se va a detectar que los datos son sospechosos de fraude. Creo que es una cosa que es muy importante que la gente entienda que incluso con los mismos datos que aporta la registraduría ya podemos sospechar, cosa que no se ha hecho en otras elecciones de fraudes descarados. Cuéntanos un poquito, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, aquí digamos que es importante y de pronto, si me refiero de manera técnica, esperaré no hacerlo tanto. Espero que no, espero que no. Yo explicaba, Pablo, la vez pasada, digamos, con la reunión previa que hicimos, pues que todo fraude pretende dos cosas, o manipular la votación por un partido o manipular la votación para un candidato. Ese es el fraude. Los fraudes electorales tienen ese objetivo. Entonces, tú vas a encontrar específicamente dos comportamientos en las mesas donde se encuentra el fraude. O una participación de carácter atípico, muy atípico, con respecto a la votación de un partido, o muy atípica con respecto a la votación de un candidato. Es decir, si un partido normalmente tiene 10 votos por mesa en un municipio, 5, 7, y tiene un promedio de 10, pero en esa mesa le colocan 40 votos o 50 votos, pues va a ser muy fácil identificar esa mesa porque se sale de los promedios tanto del municipio como del mismo puesto de votación. Pero ahí tengo una crítica, Diego. A ver. Esos resultados históricos se basan en una situación social, política y económica de un país que ha cambiado y que en un momento dado en una misma región pueda haber un cambio de visión, un cambio de políticas y un cambio de tendencias. Y ustedes están haciendo un manejo matemático sobre cómo venían siendo las elecciones en un departamento concreto. Ven, te explico. Digamos que lo que hicimos ahorita para prepararnos sí tiene que ver con el histórico, para prepararnos, para entender dónde ocurrieron la mayor cantidad de situaciones atípicas. Dónde ocurrieron nos va a permitir anticipar los sitios donde tenemos que ejercer mayor vigilancia, Pablo. Déjame preguntarte de la otra forma. Si Daniel Quintero, por ejemplo, lo hubieran sometido al análisis, ustedes podrían haber llegado a pensar que, por ejemplo, en las elecciones en las que él derrota al uribismo en Medellín, él habría cometido fraude porque iba totalmente en contra de las tendencias previas en Medellín. No, 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 no. A ver, Pablo, por eso te digo que no tiene nada que ver. Una cosa es el análisis para prepararnos que se hace con el histórico, para prepararnos. Pero para el día de elecciones es sobre la información de esta elección, de la de 2022, de marzo 13 de 2022, sobre esas que se aplican todos los criterios de atipicidad. No hay manera de hacerlo con los históricos por lo que tú mismo decías. Los históricos no van a determinar dónde ocurre el fraude en 2022. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que harían saltar las alarmas sobre que un resultado es atípico, Diego? Se aplica sobre la misma elección. Es decir, los resultados los vamos a tener esa misma noche de elecciones. Vamos a correr sobre los resultados que nos entrega la registraduría. Nosotros entendemos que estos primeros resultados que entrega la registraduría los va a estar entregando hacia las 11 de la noche en un 95, 97, 98%. Sobre esas situaciones que uno aplica los resultados atípicos. Entonces, uno dice, mira, en el municipio de Bogotá, pues digamos en Bogotá, el promedio del Partido Centro Democrático en las mesas es más o menos del 12%. Y vas a encontrar mesas donde esos comportamientos atípicos se pueden llegar hasta el 40%. Esas son las mesas que van a entrar en alarma. Las podemos identificar fácilmente sobre la misma elección. No es comparado ni con el histórico ni se tiene en cuenta nada de esos criterios. solamente se aplican sobre la misma elección. Vamos a analizar eso, vamos a analizar si llegó tarde, si la comunicaron, si los resultados vienen totalizados, si no vienen totalizados. Porque hemos también, digamos, trazado un mapa de cuáles son las circunstancias de mayor recurrencia en el fraude de Senado y Cámara. Son diferentes los fraudes que se cometen para Senado y para Cámara que para Presidencia. Son absolutamente diferentes. En uno se manipula más la mesa y en otro se manipula más el escrutinio. Entonces, digamos que ese es el ejercicio que vamos a identificar y le vamos a hacer un seguimiento, Pablo, día por día a la elección. Entonces, cualquier situación de cambio que se dé en un escrutinio la vamos a identificar precisamente. Y cualquier situación de cambio que además nos dispare los 45 criterios que estamos revisando sobre la elección, pues vamos a llegar muy rápido a identificar esas mesas. Te preparé 2C14 como para explicar un poco a la audiencia cómo funciona el fraude y lo que vamos a encontrar es muy fácil. Cuando hicimos ahorita el análisis sobre las elecciones de 2018 para prepararnos, encontramos situaciones donde más o menos, aproximadamente, con riesgo muy alto, muy alto, Pablo, nos dio casi 9.000 mesas en todo el país, pero muy alto. O sea, quiere decir con muchísimas condiciones de atipicidad. Pero lo más grave, digamos, en esto que de riesgo alto nos dio que casi 50.000 mesas tenían algún tipo de situación. Esos 50.000 mesas están ubicadas más o menos en el 60% de los puestos de votación. y la mayoría son los sitios más lejanos. Como te quería mostrar, digamos, están consulados. Te voy a compartir uno de los E14 que te quería mostrar. Mira esta situación. Este es uno de los sitios digamos, donde uno no tiene control porque son muy lejos. Son sitios de consulados que seguramente no tienen testigos electorales de las diferentes organizaciones. Digamos que lo primero que identificamos en esto fue este E14 nos lo identificaron porque en esta mesa votaron 430 personas en un día. Entonces, si tú haces la división quiere decir que las personas votaron en un promedio muy alto que es imposible. Primero, nosotros hemos hecho el análisis de cuántas personas pueden votar por mesa en un tiempo determinado y hemos encontrado que para las elecciones de Senado y Cámara una persona en promedio puede durar dos minutos votando. Ese es el promedio. Quiere decir que un rango de una mesa de un comportamiento normal nunca va a estar por encima de 230, 250 votos y eso ya es alto. Esta mesa la identificamos porque nos muestra que hubo 430 personas votando ese día en esta elección. O sea, como cada 5 segundos un voto, ¿no? Como 30 segundos, sí, una barbaridad. Y si tú empiezas a mirar, digamos, vamos a intentar recorrer este E14. Este E14 para darle un poco de ilustración a la audiencia es como registran los votos al final de la jornada los jurados de votación. Este es el documento que ellos llenan, Pablo. Entonces, mira lo que pasó acá. Encontramos que hay partidos que, digamos, tienen muy bajita votación, normal, digamos, que esos comportamientos son normales. Acá, digamos, los diferentes partidos, pero encontramos este específicamente. Mira, que también tiene un comportamiento anormal. La votación por el logo de los partidos, pues, es una votación que normalmente está entre el 10% o el 20% de la votación del mismo partido. Es decir, que si una lista, un partido, tiene 100 votos en una mesa, normalmente los votos por el logo son 20, máximo, 10. ¿Y 88 de 200 votaron por el centro? No, 88 por el candidato 1. Uf. Por el candidato 0, que es el logo, el logo de votación, 207 votos. Entonces, entendimos que en esta mesa, en lo particular, el fraude, digamos, o la situación no típica, para no calificarla como fraude, no típica, es que en un solo partido, mira, de los 400 votos, quedaron 360 votos. ¿Sí? Sí. Entonces. Pero esto es muy fácil de detectar o no, porque esto, ¿cómo no se denunció en su momento? ¿Cómo es posible que esto se pueda? Pues, digamos que no lo hicieron. Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión y mira, al final vamos a poder y no me va a detener mucho en esa parte, pero al final tenemos quiénes fueron los jurados de esa mesa, Pablo. Ah, los tienes ahí todo claro. Claro, porque ellos firman, mira, ellos firman acá, mira. O sea, estas personas hicieron ese fraude y aquí está su firma y esta gente ¿por qué no está en la cárcel? porque nunca denunciaron. Primero, no pasaron dos cosas, Pablo, que en esta ocasión esperamos que sí ocurran y con lo que estamos preparando debería ocurrir. La primera, esta mesa tenía que haber sido objeto de reclamación en el proceso de escrutinios, porque es una mesa que tenía un comportamiento totalmente atípico y hay documentos que habría que pedir y corroborar si la votación fue de 430 votos, que es el registro de votantes. Obviamente, cuando lo hubieran pedido pues se hubieran dado cuenta que nunca es posible que haya tanta gente votando en un día. Los que estén pensando en que van a poder hacer fraude en estas elecciones se van a poder ir a la cárcel porque esta vez sí se va a denunciar este tipo de cosas. Claro, porque vamos a pedir todos los documentos de soporte y ahí seguramente va a haber personas que pueden estar comprometidas en situaciones dolosas. Al final, lo bueno, lo que se va a poder identificar es quién lo hizo y lo mismo vamos a encontrar cuando estén en los escrutinios porque en los escrutinios tenemos plenamente identificados quiénes van a ser y esta vez lo pedimos, Pablo, quiénes van a ser quienes manejen y administren la votación día por día en los escrutinios. Vamos a ver quiénes son los técnicos de sistemas que le van a entrar la mano al software. Yo quería mostrarte algo, Pablo, y es que mira otra cosa, como saben los jurados de votación cuando cometen este tipo de cosas tienden a no llenar este total de votantes, ¿sabías? No. Para dejarlos vacíos para que no se genere error en las sumas. Ah. Y cuando lo suman ya para que ya vean viendo cómo les quedó bien, entonces ahí sí colocan el total para que este total coincida con lo que está bajo contenido. entonces es una de las formas más fáciles de estructurar un fraude y que cuando llegue a escrutinio no van a encontrar ningún error sobre este 14. Entonces pasan y efectivamente estos documentos, Pablo, fueron documentos que a pesar de que tenían tanto, digamos, comportamiento atípico y tanto error y tanta situación irregular, pues pasaron y te puedo decir que 8000 mesas del país de cosas muy de muy de este tipo pasaron en los escrutinios sin que nadie las revisara. Increíble, increíble, Diego. Creo que con estos ejemplos le has dejado claro a Colombia que las personas que van a cometer fraude, que van a participar en estos fraudes, van a tener que pagar las consecuencias porque esto no se va a quedar impune. Eso esperamos, Pablo. Vamos a despedir un poquito el programa, Diego, también dando la certeza a las personas de una cosa que comentaste tú en la reunión técnica, la mayor parte del fraude se hace en la compra de votos y se hace en las mesas, ¿no? Porque todo esto no incluye el manejo del software y la propiedad intelectual del software. Pero igual, Pablo, por ejemplo, Pablo, ¿qué va a ocurrir? Si hay manipulación en el software, va a aparecer exactamente en los mismos efectos. Los efectos siempre son son o que le aumenten la votación a un candidato o que le aumenten la votación a un partido. Esos efectos son identificables, no importa por dónde sea el fraude, si es por fraude electrónico, si es por manipulación del software, de preconteo, de escrutinios, mejor dicho, o cualquiera que sea votación fraudulenta de los jurados, suplantaciones, todas, todas, Pablo, se identifican por esos dos efectos. Una cosa que me llamó mucho la atención en la reunión técnica que tuvimos es que tú mencionaste que había más de 40 parámetros que van a hacer saltar las alarmas en los que ustedes han estado trabajando durante años y han ido afinando, entonces les puedo decir a las personas que están oyendo esto que los parámetros son bastante sensibles que van a saltar las alarmas muy fácilmente, que hay forma de cruzar esos datos y que ahora esas firmas con esas cédulas de esas personas que están haciendo esos tarjetones fraudulentos van a terminar con consecuencias judiciales. realmente van a hacer más de 600 personas que vamos a estar trabajando y que estamos trabajando durante un mes para cuidar las elecciones en este caso. O sea, es un grupo muy grande, es muy calificado, muy cualificado. Más lo hacemos como convicción también porque entendemos que es la primera vez que una organización va a cuidar tanto su resultado electoral. Yo creo que si sumamos lo que se ha gastado el país en el contrato con Sintra, lo que se ha gastado en todos los contratos anteriores para hacerle la farsa a cuidar las elecciones, yo creo que este es el mejor el dinero mejor gastado del mundo. Diego, te agradezco muchísimo tu presencia, la claridad que nos has dado, nos has tranquilizado parcialmente, pero por otra parte nos has dado la esperanza de que tenemos que salir masivamente a cuidar estos votos que los que quieren hacer fraude lo van a tener muy difícil porque las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar son muy sensibles para evitar fraude. Y me olvidaba mencionar algo muy importante, si logramos hacer las denuncias a tiempo pues vamos a generar que para las elecciones presidenciales específicamente, que es donde hay un altísimo riesgo también de manipulación de los resultados, pues los jurados ya los vamos a tener identificados, entonces vamos a pedirle a la registraduría que no los vuelva a vincular como jurados, por lo menos para ese proceso. Claro, clarísimo. Si las denuncias penales no andan a la velocidad que se quiere, pero al menos esas irregularidades sí podemos pedirle a la registraduría que no los tenga en cuenta como jurados para la elección presidencial. ¿Cómo puede ayudar la ciudadanía? ¿Cómo puede ayudar Palabras Mayores en estos días que faltan y en ese día concreto de las elecciones? Pablo, invitarlos muchísimo a que nos acompañen en el proceso de la estrategia de que se vinculen como testigos electorales. Esa persona cuidando, estando presente en las situaciones de la mesa evita mucho lo que pasa en esos, como lo habéis tenido formularios, si se sienten que no hay nadie cuidando pues pueden escribir cualquier cosa. Si hay alguien no vamos a tener que identificarlo posteriormente, los va a hacer abstener en la mesa. Claro, igual, si lo hacen vamos a saber cómo lo vamos a controlar, pero la mejor estrategia siempre será la presencia del testigo en la mesa. Y la segunda pues hacer lo que estamos haciendo, Pablo. Creo que este ejercicio es muy juicioso, es muy responsable en cuidar esta elección en particular. Sí, porque una cosa es que muchas de las personas que pueden estar pensando en hacer fraude porque le están diciendo o le están pagando para que hagan fraude ese día, esas personas pueden no saber todo esto y puede ser que les pase como las mulas del narcotráfico, el típico jubilado, la típica señora más de casa desesperada que se va a llevar la cocaína a Estados Unidos en la barriga y resulta que la cogen en el aeropuerto y por otro lado han pasado toneladas de cocaína. Estos podrían ser los chivos expiatorios de un fraude electoral que esas personas sepan que esto les puede suceder. Lo que pasa es que como antes nunca había ocurrido nada, ni un partido había vigilado tanto una elección, pues digamos que estaban acostumbrados a que podían hacer el fraude y pasaban de agache. En esta ocasión pues les va a quedar un poco más complicado. Les va a costar. ¿Qué título le pondrías tú a este vídeo? Tú lo has dicho, les va a costar si quieren hacer un fraude les va a costar. Bueno Diego, muchísimas gracias. Ah, una cosa, a los colombianos en el exterior respecto al voto de las circunscripciones al que no le convenza ninguno de los candidatos del pacto histórico como es mi caso puede votar por la circunscripción de las negritudes o de los indígenas también porque nos han escrito muchísimo con este tema. Entonces recuerden colombianos en el exterior también pueden votar por la circunscripción de negritudes o de indígenas. Diego Buitrago, muchísimas gracias y hasta siempre. Bueno, lo mismo, ya estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias.